25.000 lo que vale, 30 va vendida y va. 25.000, 25 ofertas, va vendida y va. 25.000, 25 de oferta a la izquierda. Tomé, 500, 500, 26, 26, 500. 26.000, sigo, 26.000, sigo y espero. 26.000, una, dos. Y 26.000 pesos la voy a vender. Nadie más, seguro que no. 26.000 pesos, uno, dos, un corral. La María Luisa, 26. 25.000, 25 a mi derecha, va vendida y va. 25.500, 526, 26.500, 27, mayordomo. 26.500, estoy. 26.500 y tiene una opción. 26.500, 27, mayordomo. Muchas gracias. 26.500, una, dos. 26.500, vendí. 25.500, 26.600, 27.700, 28.000. 27.500, abajo. 27.500, una, dos. 27.500. Chuever compró al Pachini y se fueron, muchas gracias. Con la estancia liberal de mi amigo Gustavo, va vendido y va. 25.000 va vendido y va, eh. 25.000 va vendido y una, dos. Pongámonos ahí un poco, por favor. 25.500, 26.000, Gustavo. 26.500, 27.000, 7.500. Muchas gracias, Acosta. 27.000, una, dos. 27.000 pesos vendí. Gustavo Tuñón que lleva un corral. Vendida. 25.500, oferta, va vendida la vaquillona y va, eh. 25.500, 26.500 que no. 26 estoy. 26 te espero también, eh. 26, 6 cortitas como Viraje Laucha. Vendo, entrego y se van nomás. 26.000. 25.000 tonelos, oferta, va vendida y va, eh. 25.500, 526, 6.500, 527, 7.500, Choyle no. 27 estoy. 27, 7, una, dos. 27.000. Mayordomo que lleva un corral. Vamos adelante.